hola guapis cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy les traigo abriendo paquetito de temu así que nada pues empezamos vamos a empezar abriendo este paquetito de temu acaba de llegar hace dos días a la casa de mi mamá y el día de hoy justo lo fui a recoger con mi esposo y pues nada vamos a ver cuáles son las cositas que he pedido porque aparte de este pedido viene otro pedido vamos a empezar veo aquí una cajita así me compré esta es un aparato que ayuda a crear como electricidad vamos a decir así a través de los músculos y es este de aquí para hacer terapia que es lo mismo que usan en mi terapia física y este pues dije vamos a hacerla aquí en casa también es de este tipo que le pones como unos parche citos le pones el gel ese que usan para hacer este pues que se llama el cascan y todo eso y lo pones lo conectas con la electricidad y comienza a funcionar miren aquí están ahí están estas cositas las conectas aquí le pones ese gel y comienza a pasar o conectar la electricidad a través de la electricidad a través de eso vienen varios aquí hay otro más aquí están las cositas a las cuales tú le pones a los parches citos y déjame ver la máquina como es viene con su plastiquito y todo y estos son los lugares a donde tú puedes darte el masaje eléctrico al hombro a la cintura a las conyunturas a las manos a los pies a las piernas y repetir entonces tiene las opciones tiene uno que es como que sientes que presiona otro que es que sientes que soba el otro es que vibra y el otro es con presión a través del dedo gordito entonces le vas aumentando también la intensidad o se la vas bajando ahí está súper interesante y cuando la ponga en uso les voy a dejar saber qué tal funciona qué tal funciona esto tengo que comprarme el líquido el gel ese que es el que va a conducir la electricidad a través de nuestros músculos así que lo voy a poder la voy a pedir esa por amazon no sé si mi esposo tendrá tenía él antes pero no sé si todavía tenga el gel ese así que vamos a ver si salió buena compra o no el precio no me acuerdo va a salir por aquí en la parte de arriba vamos a pasar con lo segundo me compré estas esponjitas de para el baño a mí me gusta ponerle el jabón ya sea líquido o jabón en barra y lo paso por todo mi cuerpo para sacar toda la carquita así que me encantan vienen dos guantecitos y el precio también va a salir por aquí arriba la vez pasada me pedí dos ya usé ya estoy usando el segundo así que pedí este como mi backup me compré otras tartaletas porque las que tengo creo que son cinco o seis y en mi familia somos varios la vez pasada les hice creo la receta de apple pie bueno entonces compré más vienen una dos pedí tres más ok pedí tres más estas tartaletitas a mí me encanta todo lo que es este pastelería se las voy a pasar a mostrar para que vean el tamaño de cada una viene bien envuelta me gusta y aquí está miren esta es la mini tartaleta es la que es desmoldable me encanta y son súper fáciles de limpiar también el precio va a salir por aquí y éstas las venden por unidad y como les digo la he usado en la tartaleta de pay de manzana y muy bien hornean perfecto también desmolda muy bien también y es por eso que las he vuelto a comprar entonces con estas tres creo que ya tengo nueve así que éstas están espectaculares y los voy a poner en mi cocina a ver a mí ni acá hay otro guantecito pero en total pedí 12 me encanta sólo tengo cuatro usualmente la voto cada cada un mes las voto esto de aquí qué es veremos abriremos y descubriremos ok es un cobertor de de almohada pero yo creo que compré el equivoco yo creo que vi el cuadradito así y pensé que era el almohadón más no el cover porque no la verdad es que no hubiera comprado un cover blanco así que éste lo voy a pasar a retornar porque lo compré por por mistake ok pero es un cover de buena calidad es como que de algodoncito mezclado con algo simplemente que no usó los cobertos blancos este lo voy a esto lo voy a retornar y compré dos de lo mismo me toca retornar estos dos ay johanna bueno quería justamente las dos almohadillas cuadradas porque había comprado los covers para la primavera me gustaron bastante estos floreaditos de aquí porque justamente tengo una almohadilla que es amarilla creo que tengo una o dos y entonces quería que hagan combinación con esta que me pareció una lindura miren estas florecitas pueden ser como margaritas muy bonitas están espectacular y pues compré dos de estas justamente para ponerlas pero bueno está perfecto las devuelvo y luego en otra compra pues pido las almohadillas las almohadillas ok me encanta la calidad está muy buena también de esta me gusta bastante está muy bonita ya cuando estemos adornando la casa para la primavera pues las vamos a pasar a poner y compré como les dije dos de ellas y por aquí va a pasar el precio este es un mandil me pedí este mandil de aquí porque el que yo tenía le había salido como hongo parece que no sé lo guardé húmedo no sé qué pasó a la cosa que se hongueó y este es de telita el que había comprado la vez pasada era como de plástico y este es de telita y este me costó súper baratito creo que un dólar 17 creo que estaban en oferta miren qué bonito hay qué lindo su bolsillito si viene con su bolsillito está muy muy lindo el color todo me gusta está muy pero muy chévere y el dibujito más que todo miren qué bonito este me lo voy a llevar a la cocina porque me hace falta un mandil pedí nuevamente estas lucecitas de aquí que simplemente le pones tres pilas y da mucha a lo que tú quieras ponerle luz pues para eso es y ésta la compré para las próximas navidad porque le compré una y se la puse a uno de mis adornos grandes y quedó muy bonito en realidad muy chévere vamos con este y éste es otra funda de almohadita que ya tengo de este color también y del mismo diseño solamente que no tenía esta en larga y miren justo tengo una almohada cuadrada ahí miren aquí está esta es la cuadradita pero tengo una almohadilla que es rectangular entonces por eso es que compré el forrito para la rectangular que tengo entonces para tener el conjuntito tanto de la cuadradita como de la rectangular la calidad es muy buena es muy suavecita me encanta y obis compré la otra que es así rectangular también porque me gusta tener como una cuadradita y una rectangular también ya entró aquí la almohadilla entonces la cerramos y ya tenemos a la parejita entonces la voy a poner en el mueble así ya tenemos la parejita y ahora si quedó genial bueno vamos a seguir y compré esta funda también que es una funda negra con blanco porque tengo una almohadilla también abajo que es blanco con negro entonces la tengo también en rectangular pero no la tengo en cuadradita entonces le compré a esa la funda cuadrada que es casi de este diseño muy bonita para que me haga match con la que tengo en la parte de abajo esa es otra razón por la cual también había pedido dos almohadillas extras para justamente cambiarle el diseño bueno pero la cosa es que vi mal y compré las fundas y no compré la almohada bueno por aquí vienen dos de estos huesitos para mis perritos la vez pasada le llegó uno y pensé que había pedido tres y dije bueno vamos a comprar los otros dos huesitos para los otros dos porque si solamente le compro uno los otros dos van a querer se van a pelear por el hueso así mejor cada uno tiene su propio huesito y se mantienen entretenidos mordiéndolo compré también este parcito de botitas que justamente ya a partir de febrero hasta verano llueve mucho entonces a teddy que es el blanquito a él no le gusta salir cuando está lloviendo no le gusta mojarse las paticas así que le he comprado estas botitas de aquí entonces de esa forma ya no tiene que mojarse las patitas simplemente mete la patica y ya es waterproof supuestamente la botita esta así que vienen por supuesto cuatro y pues se las voy a poner para el día que está lloviendo justamente el día de ayer llovió así que voy a bajar entonces ya cada quien ahora sí ya tiene su par de botitas de lluvia aunque ellos estuvieron jugando con las botitas de lluvia y una de las botitas se ha perdido así que bueno vamos a ver qué es esto grande que la verdad es que yo no recuerdo qué es esto creo que es otro cover de pillow pero este es en blanco también qué es esto pillow cover no lo voy a abrir porque está selladito y si creo que es otro cover del pillow entonces no lo quiero abrir a ver déjenme y cheque ahorita no lo puedo chequear porque estoy usando justo el celular déjenme ver si lo puedo buscar a través de este producto anyway no lo voy a pasar a abrir porque no sé es como que no recuerdo qué es esto ok y yo creo que es como otra funda de esas de ahí y que tampoco las debo de haber pedido por error estas son unas lucecitas con forma de corazoncito pensé que iba a ser como de plástico el corazón pero veo que el corazoncito es de tela como que si fuera sedita y tiene unas lucecitas le pones aquí dos pilas y por aquí va a salir para que ustedes vean cómo es que se ven estas lucecitas estas lucecitas en realidad las he comprado para regalárselas a mi prima linda que vive allá en Perú a ella le gusta lo morado y que justamente mi hermana viaja creo que en dos meses más para allá y para que se las lleve pero vamos a ver si funcionan le vamos a poner las pilas y vamos a ver qué tal se ve si se ven bonitas se las mando si no me gusta cómo se ve las retorno también ok así es como se ve y ahorita vamos a apagar la luz luz apagada media prendida y ahí está así que ahí está por último ya creo que todo lo que viene es este bijutería y vamos a ver compré estos como diamantitos que se ponen a veces aquí en el ojo aquí hacen como unos diseños bueno compré este pack de aquí que también vamos a estar creando maquillaje con estos productos diseños de en piedrería que se ve muy bonito me compré este anillo que es este como se dice anti envidia vamos a ver si me queda lo pedí en la talla 6 miren ahí está vamos a ver si me queda ahí está ahí está me encanta me encanta y luego me pedí estos aretes en color dorado yo los tengo en negro con dorado y son bellísimos y esta vez los vi en doradito todo en doradito yo dije oh my god yo los quiero miren acá anda perdiendo ya se los muestro lo divino que son estos aretes miren preciosos me encantan están muy bonitos y creo que tengo de tres diferentes tengo el negro con dorado y tengo creo que unos rosaditos también y para completarla pues quise este doradito de aquí también y se ve muy 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 bonitos que ya también cuando esté haciendo algún otro video se los voy a modelar por ejemplo les voy a modelar este de aquí que fue una de las compras anteriores miren este de corazoncito hermoso y los dos no son iguales sino que son diferentes miren este de aquí bonitos bien bonitos están esos aretes y lo que me gusta de Temu es que encuentras billutería a un precio muy económico si te vas a otras tiendas donde también venden de estos estos no bajan de los 7 dólares y estos los compre por unos 75 si no me equivoco último producto me pedí este labial de aquí que es como un dupe de los labiales de milani los labiales de milani están por las nubes que los productos de farmacia ya no tienen más precio de farmacia son productos que ya están mucho más elevados están en estos labiales no bajan de los 1099 entre 1099 y 1299 depende a qué farmacia vas y tengo solamente un labial de milani a ese precio y lo compre por amazon en oferta cuando lo tenían como por 8 dólares y algo y me encanta el empaque miren este empaque que bonito miren de corazoncito les voy a ir a traer el de milani para que ustedes se den cuenta chicas me fui a traerlo y la cosa es que no lo encuentro lo debo de tener en alguna de mis carteras me lo debo de haber llevado para el trabajo lo dejé en la cartera y ya no lo he subido este de todas maneras si lo encuentro en las carteras por aquí va a pasar el labial de milani entonces para que ustedes se den cuenta en que es muy similar al empaque este de aquí muy bonito tiene esta ranurita aquí en medio y es de la marca max fine muy lindo uy que lindo tiene un olor medio raro es como a químico y el de milani huele a vainillita miren ahí esta el color es un color como peach ya después lo vamos a estar probando a ver que tal pigmenta pero en el olor no no me gusta mucho como huele huele como a químico vamos a darle su swatch tiene muy buena pigmentación se parece al color que tengo de mac muy parecido lo tengo creo que si déjame un segundito voy a traer el de mac ok aquí está el de mac ese es el de milani arriba voy a poner el de mac parecidos pero este tiene un pigmento un poquito más tirando a pink y el otro es más tirando a melón miren y el de mac por supuesto es mucho más cremosito que este de aquí aunque este por estar nuevo puede ser que esté así y ya tal vez con la usada sea más suavecito pero los colores por ahí van son dos colores muy bonitos muy pero muy bonitos chicas estas fueron todas las compras que hice a través de Temu unas acerté las otras me confundí en pedir esta no sé qué es tengo que chequear en la cuenta a ver qué pedido pero no la quiero abrir porque no sé no sé qué es y nada pues nos vemos hasta el siguiente videito chau chau